Hola Mabel y Televidente, ya se encuentra todo listo para la realización del desfile nacional del folclor que se desarrollará este 3 de julio por la carrera quinta de Ibagué y que hace parte del Festival Folclórico Colombiano. Por estos días la frase más escuchada en Ibagué es Mi casa está de fiesta, lema de la versión número 48 del Festival Folclórico Colombiano que ofrece diferentes actividades. Actualmente soy Top Model Colombia y Miss World City Queen 2022 estaría muy feliz de invitarlos a ustedes a conocer nuestras festividades folclóricas colombianas que se desarrollan acá en Ibagué, Tolima. Y también el próximo 2 de julio que vamos a realizar el primer Festival San Pedrino de Mascotas van a poder llevar en familia, compartir con su mascota, llevarla disfrazada de folclor bueno esto es un reconocimiento que hacemos a nuestras raíces, a nuestra cultura típica del Tolima. Desfiles, presentaciones musicales y muestras gastronómicas hacen parte de esta fiesta. Uno de los eventos más esperados es el desfile nacional del folclor que contará con un extenso operativo en el que participarán más de 2.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué. Con los visitantes que hay que mostrarles la ciudad, hay que mostrarles que esto que no vivíamos hace 2, 3 años que no podíamos disfrutarlo como ahora, que volvemos nuevamente a vivir esto y a activar la ciudad. Porque mi casa está de fiesta, recuerden, las mejores fiestas en Ibagué se viven en este 2022. Felices de la participación y con grandes eventos que hemos organizado desde la Gobernación del Tolima para invitar a todos, visitantes y residentes, a que continúen disfrutando de estas hermosas fiestas. No lo piense, aproveche y visite Ibagué para disfrutar del Festival Folclórico Colombiano, una de las fiestas más representativas del Tolima. Toda Colombia está invitada para que disfrute de la cultura en Ibagué. La ciudad americana de la cultura y la ciudad musical los espera hasta el próximo 3 de julio. Desde Ibagué, informó Juan Manuel Escobar Arias para Enlace 13.